Aquí estamos toditas en el coro, tres pis rapeando contra José Prince, vamos a ver que lo piensan. ¡Déjala con el plomo! ¡Mállalo con el plomo! ¡Déjala con el plomo! ¡Déjala con el plomo! ¡Déjala con el plomo! ¡Así que estate manso, no das mañana! ¡Y yo te leí, no porque no voy a... ¡Epa! ¡Ay! Tu rima con la mía ninguna, la mía es pura foto, pero la suya no da pa' ninguna. ¡Así que deja tu cosorra y pórate un chiquillo, su hijo, y contaste una gorra! Oye que lo sé, palo contate manso, tú sabes que lo sé, porque yo vengo rapeando y arrullando. Así que está temando que lo ha asustado, y si tiene frío, tú ves de arriba. Sin ofender, pana tú no eres de nada, pero dile a tu mamá que venga la mamá, yo no sé. ¡Oh, menor! ¡Hablamos de menta, joder! Va a mirar una mamá, porque la mamá ya me la dio. ¡Mentira, mi pana, tú la fea flojo! ¡Es verdad que ella es de Dios, pero fue dos trompetas! No te vas a bailar, no te vas a bailar, no te vas a bailar, porque yo no te vas a bailar. ¡Oye, qué lo que es! ¡Vaciendo como es! Me dio tu papá, como venda hace la avión, claro, porque se va a entrar. No, por ejemplo, tú no te vas a bailar. Y la gente, pues yo, ¿y qué te va a ocupar? Tú no me vas a caá, dices que yo no estoy de na'a. Si me la vas a dar, ven pa' atrás, pero bien acomodada. Que te la voy a cingar, o sea, la voy a dejar cingar. Ya tú sabes que es lo que es cingar, pero después... Oye, que lo quiero. Oye, te desflexo. Tiene un huevo. Pállate un huevo nuestro primer. Y tú sabes que los que es atrás tiene un pene. A eso no lo pita tu pedo. Si no es un huevo, me lo meto por la boca y los oídos. Yo soy así, yo soy yo. Cállate, que si no por ahí te meto en la nariz. Ay, por . wondering, si no, si no te vayas ahí. A mí no hay una espinilla. A mí no. Así no. La forma de rafiar, solamente improvisar. Siempre que la canción a esto la empecé a improvisar Siempre canta algo fenomenal Para la gente que crea que canta lo nacional Oiga, me entendí que yo mañana no canta bien Yo me rapeo porque cuando yo te cambio yo te enseño La que se va a coger papel y un leño Si tú quieres Oiga, tengo la magia Es mi noticia porque tengo yo la magia en el viral Oiga, yo te voy a ir ¿Qué es nada? 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 Yo no lo dejaba Perdón Ya te disparaste ¿Y tú mismo? La magia No me acompañaste ahora Yo estaba bañando hoy con el estudio de grano de jabón Yo venía hasta Yo la colgaste tú Yo la especial Yo rapio de veras Tiene tanto dulce el oreja que puede por una fábrica de veras ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡b!!! Y yo mamá huevón, que no coja acá el malón Pero él no se va a hacer las pilas He un dos gramos Si tú coges la vela, yo te doy un par de pelas y si te meto la gabela, te doy con mi toda la patatuta, metes la vela, para que yo te cojones como vela. Yo te doy pa'lante, si tú quieres te improviso, ahí te doy pa'lante, porque cuando yo te canto, yo te vengo improvisando. Si me vengo desmayando, como yo te doy, que yo te doy. Oye, venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Ven, oye. Venga, 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 venga. Las que los que ellos te tengan gulo. El afro que tiene ella en la cabeza, tú lo tiene en el culo. Ven acá. ¿Y eso tú? Pónteme 6 reprises. No, no es más, no. Que tu como que ellos. Préntenme atención , panita, pero ya bríndale del trastopon. Pero no me exige la vaina. Solo me exige la vaina, se me refieres desde la vaina. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Yo le estoy loco avecando a ti. No quiero que tu sepas que yo te vengo cantando. Como lo que estés la fica ajena. Pero tu vienes como tu traje a lo dique, nena, porque tu eres un palomo. Yo no sé lo que tu haces. Yo no sé lo que tu haces, yo no sé lo que tu haces. No sé lo que tu tienes que, yo lo que no haces. ¡Ja, ja! todos los que no deben de nada, a mi no me hace nada a los cuerdos, a los baile cobran como quinientos pesos tu sabes que te improviso, tu sabes lo que hay guerrera, tambien de los menas yo te he gasto pa cancion tenga ca la mena para los boys yo no veo bien dir el VIX que yo no tengo clon por lo menos yo sé lo que hay, yo soy maricón ¡Fuegoenns! 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 ¡Rápido! ¡Rápido! ¿Dónde voy? ¡Vamos! ¡Ya! 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 La muere para que he tomado el video Pero él trajo a tus papas ¡P insulinan! Oye, está ahí que hay pájaros En el par de maricón Yo no sé qué es eso, mira, a mí nadie me guarda y también ahorita en el camerino lo vi con una pala. La verdad es tan que calla, la verdad es todo lo que hago. Tú no sabes que no es lo mismo que yo hago. Ay, que lo monto. Yo tengo lo mismo en el cojón, cuando yo te canto, yo te digo en español. Tú el mezo, ya vino el culo a mí. Oye, pero que mi pana no come la pizza, sigue quieto, mi pana y a mí no se me asome. Lo que tú cagas es la misma mierda que tú te comes. No, ya, no, a mí se respeta. Yo lo hago en la mena quieta. Así que está temando, deja la escopeta. En su casa es un zancocho, pero de mierda. Así que está temando, en el carro ya, en el carro ya, en el carro ya, en el carro ya. En el carro ya, en el carro ya, en el carro ya, en el carro ya, en el carro ya. Tú sabes que yo traigo, yo la tarima le pido y tú eres un amagobazo. Yo soy como un sábado, soy el de la microfon, este viene DJ de Sudamon, hombre. No sé qué era eso, porque ya tú sabes que lo que es, es un cuerpo. Es el que es puesto, este es un proceso. Así que está temando, nosotros somos los que sabemos de esto. Como de la 4, respaldando todo el movimiento. Para que tú sepas. Se va aquí primero, pregúntale a la 4. ¿De la 4? 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 No sé de memoria, pero no pasa de mi caso, al usuario esta laboratorio. Si hay un laboratorio estaba 걷t en tu Arsenis, es donde está Providence... ¿Qué es, nuestro hermano? Lo duro, yo te mando como tucamazo anotorio, yo te mando como te mando a tu anotorio. çünkü yo lo sé de esto. porque no se dé wrench el inglés. Oye que los compañeros hablan de inglés ¿Y vos le damos en inglés? Un sitú mer薄 Xahahaha XDD Es malo cuando no se Österreich pate mal, esa la vida es un solucidado, es lo que quiere decir, su rabia es el videojlor No, 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 no hay nada. Oye, soy para Cató, que te cuesta de la gente de La Calle 4, la gente de La Calle 4 de la calle 4 no son más fuertes. Siempre a mí me vive de uno, yo. Ja, 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 rompíate, rompíate. Porque está medio bochata. Porque no le ha hecho su cuenta. No le quiero que, vete de nada. Como que te le fue la guagua. Si vete de nada, sigue dejado. Repite masa y pone el culo en este caja empanado Repite masa Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya